Música Bueno, buenas gente, volvemos aquí con un nuevo video tutorial Esta vez venimos con una firmware para un teléfono ANGU AM405 Bueno gente, lo que necesitaremos es la firmware, que aquí la tenemos El flash tool, aquí está, vamos a abrir el flash tool Esperamos que abra el flash tool Música Ya abrió, ya abrió, subimos aquí Vamos aquí donde dice skater loading y buscamos el archivo skater donde tenga la run Yo la tengo aquí Y vamos a abrir el archivo skater Esperamos que cargue la run Estilamos preloader Y damos a download Conectamos nuestro teléfono apagado Con su batería puesta Recuerden que tiene que tener más del 40% de batería Música 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 Y ahora le damos download Conectamos nuevamente Música 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 del teléfono, ok, como verán ya está cargando la raya amarilla que es cuando carga la firma y ya está todo normal, ok, bueno gente voy a adelantar el vídeo y ya venimos. Bueno gente, como verán ya nos salió el anuncio de download, ok, cerramos desconectamos nuestro teléfono y vamos a encenderlo, ya venimos. Buenas gente, aquí volvemos, ya encendió nuestro teléfono, con el ANGUS, todo perfecto, vamos a ajustes para verificar el modelo, como pueden ver es un AM405 con Android 4.4.2, Buenas gente, esto ha sido todo el vídeo, espero que les haya servido, recuerden suscribirse a mi canal, darle like al vídeo y comparte el vídeo, cualquier duda puedes dejar tu comentario que con gusto le responde. Buenas gente, nos vemos en otros vídeos, chao.